Hoy damos inicio a un ciclo de capacitación en prevención de la violencia de género. Elegimos el día de hoy un día que se conmemora la lucha de todas las mujeres por condiciones igualitarias en el trabajo, así que contento por poder brindarle esta herramienta a todos los agentes de nuestra Secretaría. Es una problemática que es transversal a todos los ámbitos, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito privado de cada uno de nuestros agentes, así que bueno, ojalá que se puedan sumar, le pedimos que participen, que es fundamental la participación de todos para lograr erradicar esta gran problemática que tenemos en nuestra sociedad. Primero el ciclo se denomina, son talleres de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral, están organizados justamente como talleres, se van a organizar en talleres de 20, 30 agentes aproximadamente, según los espacios que dispongamos, se van a organizar en primeras instancias, de forma mixta, empezando por el personal jerárquico y llegando a todos los agentes jerárquicos y no jerárquicos, organizados en primera instancia en forma mixta, y luego a fin de año se van a organizar módulos de integración específicamente destinados a mujeres para abordar ciertas problemáticas y poder hablarlas con mayor cercanía, digamos. Nosotras consideramos que es una herramienta, dentro de muchísimas, a lo que el Estado argentino se ha comprometido porque está obligado por leyes y tratados, pero fundamentalmente está obligado por el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Entonces desde este lugar, más allá de la normativa, entendemos que hace falta la decisión de tomar estos instrumentos para ponerlos en práctica y empezar a prevenir la violencia antes de que ocurra. Porque realmente con los índices que estamos viviendo de femicidios, uno al día prácticamente, estamos en una situación de emergencia brutal, hemos tocado fondo realmente, entonces sin duda que hay que empezar a capacitar a cada una y a cada uno para que desde su práctica cotidiana, en lo laboral y en lo privado también, en sus casas y en la réplica, ¿no? Podemos empezar a discutir estas formas de relacionarnos, empezar a desarmar estos aprendizajes que posibilitan una cultura de la violencia. La violencia de género no es una cuestión que atañe solamente a las mujeres, porque los mandatos de masculinidad también se juegan en la manera de comportarse de los varones, entonces también atañe a eso, a ver cómo empezamos a desarmar esas formas de vincularnos, varones con varones y varones con mujeres, porque lo hablábamos hace un ratito, las mujeres mueren una por día, pero nos matan los varones, entonces tenemos que empezar a discutir por qué y cómo empezamos a desarmar esa estructura aprendida, porque esto no es natural, esto es cultural, esto se aprendió a perpetuar esta violencia que termina en una cosa tan extrema como un femicidio, pero antes hay toda una cadena que hay que empezar a destruir y para esto es las capacitaciones y la prevención.